¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bueno, si algo tienen en común casi todas las máquinas de jardín, que bueno, sí que es verdad que ahora, pues ya hay, por ejemplo, cortacésped que tienen arranque como un coche, pero bueno, por lo general, la mayoría de máquinas de jardín tienes que arrancarlas tirando de una cuerda. Y esto al final, cuando tienes experiencia o cuando alguien te ha enseñado, es realmente sencillo, pero si no sabes, si nunca has utilizado una máquina de este tipo, hay ciertas cosas que te conviene saber y que yo te voy a explicar ya que he aprendido a lo largo de todos estos años y así tú ya las aprendes así. Así que si apoyas este tipo de contenido no olvides dar me gusta, compartir con algún amigo que le pueda interesar y sobre todo suscribirte. Esta técnica no solo es interesante si no tienes fuerza o te cuesta arrancar la máquina o si la máquina arranca mal, sino también para prevenir roturas de cuerda y otro tipo de averías en los trinquetes, ya que al final, pues esa técnica de sacar la cuerda parece que solo va a ser meter un tirón, pero no es así. Antes de nada, para entender lo que os voy a explicar, vamos a ver un poco cómo es por dentro un motor y cuál es el sentido de la técnica que os voy a explicar. Esto es más que nada también para máquinas antiguas, como por ejemplo motosierras, sobre todo de gran cilindrada o desbrozadoras, o máquinas de poca calidad, porque al final las máquinas modernas normalmente ya llevan un sistema que en el caso de Maruyama se llama Power Reverse o Reverse Cuadrado, depende, hay varios sistemas, que lo que hacen es asistirnos el tirón de la cuerda con unos muelles que pueden ayudarnos total o parcialmente. Hay sistemas que simplemente te quitan esos pequeños tirones que da y hay otros que directamente acumulan la energía y arrancan al final del recorrido. Pero, por ejemplo, para máquinas antiguas, como decía, que suelen tener muchísima compresión o para máquinas muy potentes, por ejemplo motocultores, segadoras, algunos aparatos también diésel, como eso, pues segadoras o tractores, por ejemplo los antiguos pascualines, los típicos tractores estos que llaman mula mecánica, había algunos que tenían que arrancarlos a cuerda. Entonces, claro, ahí ya como no lo hicieras bien, era imposible porque rebotaba y te tragaba la cuerda para adentro. Entonces, vamos a ir viendo un poco cómo es un motor y por qué es interesante realizar esta técnica. Bueno, aquí tenemos una motosierra antigua desmontada y esto, para el que no lo sepa, es el pistón. El pistón es aquello que sube por el cilindro, que es un agujero por donde entra, y a medida que va subiendo, lo que va haciendo es comprimiendo la mezcla de gasolina y aire, hasta que llega arriba del todo, donde está la bujía y da la chispa. Entonces, todo ese volumen de aire con gasolina que entra desde que el pistón está abajo del todo hasta que está arriba del todo, se acaba comprimiendo en un pequeño hueco que tiene la culata. Es decir, va, imaginaros, si fuera una jeringuilla con lo de adelante tapado, y lo vas apretando, todo ese aire que hay dentro se va apretando, se va apretando, se va apretando y va ocupando menos volumen cada vez y, por lo tanto, la presión es mayor. ¿Qué pasa? Que cuando da la chispa, como el cigüeñal es redondo, es decir, al final el motor gira, pues vuelve a bajar, pero digamos, por el otro lado del cigüeñal. Entonces, cuando rebota, cuando estás tirando de una cuerda y rebota, quiere decir que el pistón no llegó arriba y volvió a bajar por el otro sentido del cigüeñal. Es decir, el cigüeñal no giró hacia adelante, sino que lo que hizo es girar hacia adelante hasta que llegó arriba y no fue capaz de llegar arriba del todo para volver a bajar por el otro lado y lo que pasó es que giró hacia atrás. Y ahí es cuando nos traga la cuerda y se nos llega a soltar hasta el tirador de las manos. Es bastante peligroso y, por ejemplo, en las motos, yo que soy aficionado a las motos de trial, las motos antiguas, por ejemplo, una montesa que tenía mi padre de 315, o, bueno, ese tipo de motos antiguas, dicen que había una bultaco que, bueno, que te rompía el pie, vaya. Vas a dar la patada y como te rebote, te revienta el pie para arriba, vaya. Como no tengas botas, te puede romper el pie. Entonces, fijaros cómo cuando yo tiro de la cuerda, el pistón, bueno, ahí el pistón, como no tiene el cilindro para guiarlo, no parece que vaya a moverse en la dirección de arriba y abajo, pero, bueno, mirad cómo entra y sale, ¿no? Ahí. Entonces, ahí lo que haría sería subir y bajar. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros, sabiendo esto, hacer que el tirón sea más suave? Pues, lo que vamos a buscar es, de la que vas a tirar, tienes que sentir. Esto os lo voy a explicar ahora en una máquina que tengo ahí preparada más grande. Pero, básicamente, lo que hay que hacer es esperar a que tirar despacio sintiendo cómo el pistón va llegando arriba, que lo vamos a saber porque está progresivamente más duro, y cuando haya pasado la zona más dura y empiece a ablandarse, quiere decir que el pistón ya está bajando. Entonces, si paramos ahí, cuando notamos que ha pasado la zona más dura, el pistón va a tener todavía que bajar hasta abajo, ahí, y volver a subir otra vez hasta que se ponga así de dura. Entonces, si aprovechamos ese cierto recorrido que da, lo que vamos a poder hacer es coger carrerilla y darle inercia al motor. Una vez que el motor ya lleva inercia, va a subir, aunque no tengamos tanta fuerza, con esa inercia ya va a subir y va a ser capaz de comprimir y volver a bajar sin rebotar. Así que vamos a verlo en una máquina grande para que veáis cómo se haría en práctico. Mirad, por ejemplo, en motocultores. En motocultores es así de este tamaño. Es muy frecuente que lo haya que hacer. Y, por ejemplo, yo una de las máquinas que más he utilizado, que tengo que aplicar esta técnica con muchísimo cuidado, es con el mini dumper. Que no sé si lo tenemos aquí... No, el mini dumper debe estar, que está mi padre haciendo una piscina. Pero bueno, vamos a enseñarlo en esta máquina, que es una máquina con un motor bastante grande, de 8 caballos y medio de Honda, y tiene arranque manual, no tiene puesta en marcha. Así que vamos a enseñarlo para que veáis un poco cómo sería. Y, antes de nada, es muy importante comprobar que este agujero de aquí, que tiene una especie de borde redondeado, esté en buenas condiciones. Porque si es como una chapa de afilado, si es, digamos, simplemente una chapa, lo que va a hacer es que corte la cuerda con muchísima facilidad, al igual que ocurre con los ojales del cabezal de hilo de la desbrozadora. Y también tirar, digamos, justo perpendicular o en línea con ese agujero. Digamos que no tiremos nunca atravesado, que aquí, si os fijáis, está un poco gastado, porque se tiende a tirar hacia ahí, que es donde está la posición de aguantar el interruptor de seguridad. Entonces, siempre tiras un poco hacia aquí. Entonces, eso, cuanto más en línea tires, cuanto menos roce con ese agujero, también menos se va a desgastar la cuerda y menos probabilidad haya de que se rompa. También comprobar siempre el estado de la cuerda y si veis que está muy deshilachada, os vale más cambiarla antes de romperla, porque si no, el muelle pierde todas las vueltas y luego sale muchísimo más caro. A ver si grabo un día un vídeo de cómo cambiar la cuerda de las dos formas. Si se rompe y si todavía no se ha roto, pero si queréis que lo grabe, dejar un comentario sugiriéndolo y si veo que lo sugerís mucho, lo grabo. Así que vamos allá. Para ayudar a que la máquina arranque, es muy importante utilizar todos los sistemas que traiga. Tanto el aire o starter, que lo que va a hacer es cerrar el paso de aire para que la mezcla sea más rica en gasolina y arranque con más facilidad, el cebador que directamente va a echar un chorrito de gasolina y también si tiene descompresor. Luego os enseño en la Sindaigua que tiene descompresor cómo se utilizaría también. Así que para lo que os digo, lo que es la técnica de tirar, es muy importante no tirar en seco desde el principio, es decir, no hacer esto. Si os fijáis, este recorrido está totalmente muerto y eso es porque hay unas piezas que se llaman trinquetes que lo que hacen es agarrar de la que tiras y soltar de la que sueltas para que si no, si eso estuviera siempre unido, cuando arranca el motor, digamos que rompería todo el sistema de arranque. Entonces una especie, eso es como la puesta en marcha de los coches que tiene ahí un mecanismo que agarra y luego suelta. Entonces, si sacas la cuerda de golpe desde cero cuando los trinquetes agarran, lo que tienen es que soportar una tensión muy fuerte de ese golpe. Entonces, lo más importante para no romper los trinquetes y que duren lo máximo, es tirar desde que ellos ya agarraron. Y ahora, para hacer lo que os digo, lo que vamos es a tirar despacio sintiendo la dureza. La dureza no va a ser constante. Va a haber momentos en los que esté más blando y momentos en los que esté más duro. Y vamos a buscar el momento que más duro está. Vamos a ir tirando. Ahí pasó el momento más duro. Y lo podemos ver porque ahora movemos el motor un gran recorrido sin apenas resistencia. Dependiendo del motor que es, esto va a dar más recorrido si son motores grandes y de cuatro tiempos o va a dar menos recorrido si son motores pequeños y de dos tiempos, ya que al final hace falta mucha menos fuerza pero más revoluciones. Entonces va a estar, digamos, menos desmultiplicado. Vamos a buscarlo otra vez para que lo veáis mejor. Ahí está. Duro a tope porque normalmente se va a quedar siempre en lo duro ya que el motor va girando y cuando encuentra lo duro es cuando ya pierde fuerza. Entonces vamos a pasar esa zona dura y ahí, que ya notamos que pasó la zona dura, sería cuando soltaríamos para coger otra vez el recorrido desde el principio pero desde que pasó esa zona dura, es decir, que el pistón ya pasó lo de arriba y empezó a bajar y vamos desde ahí a pegar el tirón para que baje el pistón y vuelva a subir ya con inercia y pase la zona de compresión que ahí es realmente cuando ya va a arrancar. Así que vamos a hacerlo. Pasamos la zona dura con cuidado porque nada más que pase la zona dura realmente va a bajar y a subir súper rápido. Ahí. Y nada más que ya la vimos pasar quitamos el recorrido, sujetamos la máquina como sea y el interruptor de seguridad o todo lo que necesitemos calcar y desde ahí digamos que ya cogería toda esa velocidad. Y acordaros, aunque hagamos esto nunca tirando en seco desde ahí. Luego, lo que llaman el tirón o lo que se dice pues pegar el tirón para arrancar yo lo llamaría más bien o lo ejemplificaría más bien como si empujaras un coche. Cuando empujas un coche tú no vas corriendo y chocas las manos contra el coche. Lo que haces es te aproximas al coche y una vez que ya lo estás tocando empiezas a empujar progresivamente intentando como generar una aceleración y que el coche cada vez vaya más rápido. Y aquí pasa lo mismo. No se trata de darle un golpe al motor sino de ir poco a poco haciéndolo girar y a medida que va llegando al final del recorrido digamos que conseguir la máxima velocidad. La técnica un poco también a nivel corporal de espalda y tal pues sería como siempre con las piernas flexionadas intentamos que el glúteo esté activo que al final es el músculo más grande uno de los más grandes del cuerpo y de los más fuertes y apoyándonos también en la máquina para que no se venga hacia nosotros. La pisamos o hacemos como podamos y vamos a realizarlo otra vez desde el principio. Pasamos esa zona dura y ahora esperamos a que agarren los trinquetes y desde ahí una aceleración progresiva. Se nota muchísimo, muchísimo. Así que espero que os haya gustado vamos a enseñar un poco por último cómo funciona un descompresor que sobre todo en máquinas diésel también lo suelen llevar y es súper importante utilizarla. A ver si hay alguno aquí que lo tenga yo creo que igual las maravilla manuelas también lo traen. Mira, esta es la sinda agua de 45 y no lo trae. Mira, la de 60 ya lo trae. Os lo voy a enseñar ahí en el mostrador. El descompresor que dependiendo de la máquina va a tener una apariencia u otra básicamente lo que es es como un pulsador o una palanquita que digamos que se queda como metida hacia adentro. Por ejemplo, en este caso cuando lo presionamos se queda hacia adentro. Por ejemplo, los motocultores o las segadoras es una especie de palanca que la dejas ya en una posición y ella sola vuelve a la otra. ¿Qué función hace? Pues es digamos un agujero en la culata que cuando el botón o la palanca está en estado de funcionamiento o cuando el motor está arrancado lo que hace es que sea como si no lo tuviera como si fuera una culata normal cerrada. Pero cuando lo calcas lo que hace es dejar salir la compresión por la culata como si estuviera la bujía quitada por así decirlo. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que cuando le damos a la cuerda o cuando hacemos girar el motor de la manera que sea va a estar mucho más blando porque realmente solo tenemos que vencer el rozamiento de todos los componentes porque la compresión no nos está endureciendo el movimiento. Lo que hace es giras el motor y toda esa compresión sale por la culata. ¿Qué ocurre? Que con el descompresor presionado el motor no puede arrancar porque como no hay compresión aunque salta la chispa no hay explosión entonces el motor no arranca. Entonces lo que tiene es un sistema que cuando el motor hace ya como el intento de arrancar o coge las revoluciones que necesita para arrancar salta solo. Entonces para utilizarlo lo que vamos a hacer es cada vez que vayamos a tirar de la cuerda lo calcamos. Si la máquina no llegó a arrancar normalmente no hay que volver a calcarlo después porque ya se quedó todavía digamos no salto. Por ejemplo en el caso de la sin de agua lo vamos a ver luego ahora con la que tengo yo estrenada que esta no debe tener gasolina pero básicamente lo calcas tiras del aire y cebas si tiene cebador tiras y una vez que arranca una vez que coge las revoluciones necesarias o ya hace el intento de arrancar el descompresor salta y el motor arranca es decir te permite coger inercia es como lo que os decía yo de pillar el pistón en el punto muerto superior un poco después y coger carrería pues aquí lo que vamos a hacer es coger carrería directamente con todas las revoluciones vamos a pegar el tirón prácticamente sin esfuerzo y cuando el motor ya está girando rápido el descompresor se tapona y lo que hace es arrancar vamos a verlo en una máquina de verdad que arranque que bueno la segadora esa arranca lo que pasa que no le estaba tirando del aire ni la tenía acelerada ni nada pero esta sí que la voy a arrancar porque al final así lo veis con más practicidad a ver es que tenía esto lleno de máquinas de vídeos que estoy preparando así que bueno pues aquí la tenéis la tengo montada en el aserradero todavía de todos estos vídeos que estoy subiendo pero bueno podemos arrancarla igual simplemente le colocamos el freno de cadena para que la cadena no gire y si todavía después de todos estos consejos estáis pensando que no vais a ser capaces de arrancarla yo lo que os puedo decir es una frase que es muy típica aquí en mi pueblo y se suele utilizar para empoderarte como para digamos unirte a todas esas personas que la están diciendo a la vez y entre todos tener un poco más de fuerza se suele decir por ejemplo ahora es así como un poco aldeano pero realmente te empodera muchísimo y si la quieres llevar un poco más allá todavía puedes decir ahora con la catadora entonces sería ahora con la catadora nada bueno dejamos de tonterías que siempre ese me acaba yendo de las manos entonces tiraríamos del aire en este caso no tenemos cebador nos aseguramos siempre de que esté la llave de encendido en encendido un fallo muy de principiante como decía el freno y presionamos el descompresor una vez que se quedó para adentro pegamos el primer tirón me faltó decir ahora con la catadora y ahí visteis que la máquina quiso arrancar y se paró bueno pues eso es lo más típico y lo único que hay que hacer es quitar el aire ahora cuando ya arranque ya se va a quedar arrancada entonces ahora como ya arrancó y ha cogido las revoluciones necesarias para arrancar el descompresor saltó solo por eso arrancó entonces ahora para el segundo tirón después de quitar el aire lo que tenemos que hacer es volver a presionar el descompresor para que el motor vuelva a estar blando otra vez ahora así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para arrancar vuestra máquina si no tenéis mucha fuerza y o queréis prolongar la vida útil sobre todo de la cuerda y de los trinquetes si queréis apoyarme ya sabéis me gusta compartir y suscribiros si necesitáis cualquier cosa podéis pasar por aquí por Motomar que estamos en Oviñana en Cudiero en Asturias y si sois de fuera y queréis realizar algún tipo de pedido o algún presupuesto de los portes o de lo que sea como siempre ya sabéis en el whatsapp en el 619 530073 muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo de verdad me animáis muchísimo a seguir haciendo vídeos cualquier sugerencia también en los comentarios y nos vemos en los próximos chao